hola amigas y amigos buenos días qué tal estáis todas y todos nuevamente os doy la bienvenida a mi canal la comarca vuestro canal multicultural bueno amigos y amigas quiero daros las gracias a todos los suscriptores y suscriptoras por vuestra fidelidad a mi canal aunque algunos os habéis marchado ya y lo siento de verdad pero para todos los que todavía estáis suscritos a mi canal os doy las gracias de todo corazón gracias por vuestro apoyo bueno amigos y amigas el pasado viernes cumplí la semana de sanción que me impuso youtube y ahora vengo como os prometí con una gran biografía histórica os traigo al cineasta oliver stone nació el día 15 de septiembre del año 1946 en la ciudad norteamericana de nueva york fue el único hijo de louis stone un brillante corredor de bolsa y jacqueline godet estudiante francesa a la que su padre conoció en parís mientras servía en el ejército durante la segunda guerra mundial sus padres tendrían una gran influencia en su futura carrera luis era un republicano muy conservador mientras que jacqueline siempre fue una hippie liberal de vida bohemia una mezcla explosiva repleta de infidelidades que les llevó al divorcio en el año 1962 mi madre era un espíritu libre una rebelde que hacía las cosas a su manera muy afectuosa y generosa mi padre era conservador tuvieron una hermosa historia compartida vivieron una apasionada luna de miel pero eran muy distintos y cuando se divorciaron a mí me pasó lo que a muchos hijos del divorcio que se preguntan si son queridos si pertenecen a este mundo le explica oliver stone en su libro de memorias cazando la luz bueno amigos y amigas oliver stone creció en nueva york aunque pasaba largas temporadas con sus abuelos maternos en francia recibió una educación privilegiada primero en la prestigiosa trinity school de manhattan antes de pasar al internado de hill en austin pensilvania hasta entrar en la universidad de york en el año 1964 pero sólo hizo un curso ya que se marchó voluntario con las primeras tropas que fueron a la guerra de vietnam en junio del año 1965 primero estuvo como profesor de inglés en una escuela de saigón pasó otro año como maquinista en varios buques mercantes hasta que en el año 1967 se alistó definitivamente en el ejército para servir en vietnam donde fue herido dos veces fue condecorado por su heroísmo con una decena de medallas entre ellas la estrella de bronce y el corazón púrpura bueno amigos y amigas al regresar a estados unidos bullían tantas imágenes de la guerra en su mente que decidió estudiar bellas artes especializándose en dirección cinematográfica siendo estudiante realizó tres cortometrajes entre ellos el año pasado en vietnam se graduó en el año 1971 año que se casó con naya sarkins stone no conseguía encontrar trabajo en la industria del cine y tuvo que hacer de mensajero representante de ventas y taxista hasta la edad de 30 años esta dura vida le llevó al divorcio en el año 1977 mientras hacía de taxista aprovechaba para escribir guiones en sus ratos libres le encargaron la adaptación cinematográfica del expreso de medianoche basada en una historia real que fue llevada a la pantalla por el director Alan Parker en el año 1978 a pesar de las críticas por su dureza fue un éxito mundial consiguiendo dos Oscars entre ellos el de Oliver Stone al mejor guión adaptado aquello le convirtió en un guionista en un guionista con nombre y pudo entrar en superproducciones como Conan el Bárbaro o El Precio del Poder la estabilidad económica también le trajo la sentimental y volvió a casarse en el año 1981 con la asistente de producción Elizabeth Burkitt Cox con quien tendría dos hijos Sean y Michael Jack con el éxito a sus espaldas Stone pudo dar rinda suelta a sus proyectos como director abriéndose camino con películas de terror como Seis Sude y Tejón no tardó en dejar claras sus ideas críticas contra las políticas norteamericanas en las guerras de América Central en la película Salvador del año 1986 aquel mismo año llegó Platón considerada una obra maestra de las películas bélicas por su enfoque nuevo y realista donde pudo plasmar sus propias vivencias y no solo las referentes a la propia guerra la película ganó cuatro Oscars incluidos el de Mejor Director y Mejor Película en sus memorias Stone trata de soslayo sus coqueteos con las drogas desde su regreso de Vietnam si me emborraché en Hollywood y me drogaba en público con un comportamiento estúpido e inmaduro afirma Stone en el año 1986 dirigió la recordada Wall Street y tres años más tarde obtendría otro Oscar por nacido el 4 de julio también sobre la guerra de Vietnam en el año 1991 se puso al frente de JFK donde dejaba entrever sucias conspiraciones en el asesinato de Kennedy en el año 1993 se divorció de Elizabeth y conoció a la que sería su tercera y actual esposa Sun Yun Yun nacida en una familia muy pobre de Corea del Sur que emigró a Estados Unidos tuvieron una niña Sara en 1995 y se casaron al año siguiente con ella Stone parece haber conseguido la estabilidad sentimental definitiva es la persona con la que es más fácil vivir en el mundo creo que nuestra armonía ha ayudado a nuestra hija simplemente porque no nos separamos valoro mucho la familia y no hay nada que valore más en este momento de mi vida que una relación armoniosa entre un hombre y una mujer así asegura Oliver Stone bueno amigos y amigas el espíritu crítico del cineasta siguió bien vivo en películas sobre los presidentes como Nixon o W sobre un alcohólico George W. Butch intentando superar a su padre llevando a Estados Unidos a la guerra de Irak no menos polémicos fueron sus documentales sobre Fidel Castro comandante del año 2003 y Hugo Chávez así como cubrir periodísticamente el conflicto palestino o ponerse del lado de Suonden y Julian a sangre con su revelación de secretos a través de Wikileaks entre sus últimos trabajos está la serie documental para televisión la historia no contada de Estados Unidos en el año 2012 donde da una visión de acontecimientos del imperio americano muy diferente de las versiones oficiales y las entrevistas para televisión con Putin en el año 2017 cuando se acusaba a Rusia de favorecer a Trump en las elecciones bueno amigos y amigas excepcional biografía histórico espero que os guste porque es historia pura también os recomiendo que os suscribáis a mi canal en Telegram somos muy pocos solamente 10 suscriptores ahí encontraréis todo lo que me obligó YouTube a eliminar documentales históricos batallas históricas grandísimas baladas películas completas en español o en inglés grandes series míticas hoy es miércoles este viernes que será día 1 de octubre compartiré la saga completa de Jacebone 24 títulos oficiales en mi canal en Telegram bueno amigos y amigas suscribiros y os agradará mi canal de verdad que merece muchísimo la pena suscribiros si no lo tenéis descargaros Telegram que es gratis y en el buscador escribís canal multicultural la comarca y os suscribís os lo pido por favor bueno amigos y amigas y nuevamente os doy las gracias de todo corazón por vuestro apoyo y por vuestro cariño hacia mi canal aquí en Youtube poco a poco os iré trayendo más biografías históricas críticas de grandes clásicos del cine de Hollywood también os iré trayendo críticas de grandes clásicos del cómic español críticas de novela romántica novela histórica grandes clásicos de la literatura universal también os hablaré aquí en este canal de grandes ciudades históricas de grandes deportistas de todos los tiempos de la biblioteca completa de Tolkien pero todo esto será poco a poco amigas y amigos poco a poco os pido paciencia que ya me la habéis demostrado y os lo agradezco de corazón bueno amigos y amigas os mando un saludo a todas y a todos hasta muy pronto hasta muy pronto todos los tiempos los tiempos